¡Mirabel! 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 ¿Todavía no la encuentran? ¡Mirabel! 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 No quería hacernos daño. Solo quería ser... una persona que... no puedo ser. ¡Mirabel! Jamás habías sido capaz... de volver aquí. Este río. Aquí es donde... recibimos el milagro. ¿Dónde él, abuelo Pedro? Creí que tendríamos una vida diferente. Creí... que yo podría ser una mujer diferente. Dos oruquitas... enamoradas... pasan sus noches... y madrugadas... y madrugadas... llenas de hambre... siguen andando... y navegando un mundo... que cambia y sigue cambiando... navegando un mundo... que cambia y sigue cambiando... dos oruquitas... paran el viento... mientras se abraza... con sentimiento... siguen creciendo... no saben cuándo... buscar algún rincón... el tiempo sigue cambiando... inseparables son... y el tiempo sigue cambiando... hay oruquitas... no se aguanten más... hay que crecer... aparte y volver... hacia adelante seguirás... vienen milagros... vienen crisálidas... hay que partir... y construir... su propio futuro... hay oruquitas... no se aguanten más... hay que crecer... aparte y volver... hacia adelante seguirás... vienen milagros... vienen crisálidas... hay que partir... y construir... su propio futuro... tus oruquitas... desorientadas... en dos capullos... bien abrigadas... bien abrigadas... se me concedió un milagro... otra oportunidad... y tenía tanto miedo de perderla... que acabé olvidando... para quien debía hacer ese milagro... y... yo... lo lamento tanto... nunca... le hiciste daño a la familia Mirabel... estamos lastimados... por culpa mía... por culpa mía... por culpa mía... no... no no... no... vamos a la escuela... te perderte... nos vemos... en un momento... la historia... todo... en un momento...